Ando con mi flota, con la nueve y un churro de mota Ablas a la espalda porque de frente te trompas Yo si soy de calle, gachupín, modafoca No sirve de nada que tú abras la boca Conmigo te la pelas y te pasas de mamo Una huevo camarada, pura rima de millón Si quieres nos calamos, nos damos un topetón A ver en la calle quién es más cabrón Tú quieres...